No seas que nada te queda Que la ruta ya no te sienta bien Dices te ves al espejo Vives en tu reflejo Que ya no eres la de ayer Ya no te sientes bonita Ya no sonríes como debe de ser Ya no me crees cuando digo Que tengo conmigo A la más bella mujer Me dices que digo mentiras Al decirte que te ves muy bien Dices que invento esas cosas Para hacerte sentir bien Y yo te veo como nunca Si estás más hermosa Podría jurar que te envidia la rosa Te veo más bonita Cuando te despintas Hacia el natural Me pareces divina Y yo te veo como nunca Mejor cada día Las estrellas del cielo También me tienen envidia Te veo diferente Te veo con amor Te veo con los ojos De mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Y yo te veo como nunca, si estás más hermosa Podría jurar que te envidia las rosas Te veo más bonita, cuando te despintas Hacia el natural me pareces divina Y yo te veo como nunca, mejor cada día Las estrellas del cielo también te tienen envidia Te veo diferente, te veo con amor Te veo con los ojos de mi corazón Gracias por ver el video